Tienes tú aquí así, sonríes para mí, y no, no te vas esperando, y no te vas a ver. Tengo ya los cuadros que, y te voy para ti. Sigo aquí sentada, y no te vas a ver. Dispilación yo debo en ti, cuando tú estás cerca de mí, porque yo sé que tú, sé que tú me crees. Dispilación yo debo en ti, cuando tú estás cerca de mí, porque yo sé que tú me crees. Sé que tú me crees. Sé que tú me crees. Sé que tú me crees.